hola a todos bienvenidos a nuestro canal de curas que alegran el corazón hoy vamos a preparar este delicioso ajíaco colombiano bienvenidos para nuestro delicioso ajíaco vamos a necesitar una pechuga y dos o tres mazorcas vamos a pitar estos dos ingredientes por 15 minutos pitarlo poner en la olla exprés vamos a agregar huascas caldo de gallina y un poco de sal vamos a mezclar y a la estufa 15 minutos y ya está mientras que se pita estos dos ingredientes vamos a arreglar o aplicar los demás ingredientes voy a utilizar cebolla larga voy a utilizar un gajo y una parte verde de la colita de la cebolla larga vale receta muy fácil chicos rápida deliciosa como nos gusta espero que la preparen se suscriban y me cuenten cómo les fue vamos a picar el cilantro bien chiquitico y ya está van a poner a hervir agua chicos mientras hacemos esto listo aplicamos la papa vertemos en el agua ya caliente o hirviendo vamos a verter el cilantro la cebolla la papa picada la papa criolla un poquito de caldo de gallina sal y vamos a dejar cocinar unos 30 minutos vamos a poner otro poquito de huascas para darle más sabor que delicia mezclamos y dejamos cocinar 30 minutos esta receta sé que les va a gustar chicos es muy fácil muy rápida y deliciosa de hacer y es muy colombiana ya tengo mi pechuga y mismas orcas listas por lo tanto voy a des desmechar o deshebrar como ustedes lo llamen vale la pechuga es súper fácil esta parte espero que la preparen chicos me cuenten cómo les fue se suscriban de verdad me van a ayudar bastante con mi trabajo ya pasados 30 minutos ya tengo mi papa blandita voy a verter la mazorca el caldito que salió ahí también es sustancia porque obviamente está el caldo del pollo vamos a mezclar a verificar que la papa esté ya blandita si vieron esta blandita vamos a dejar unos 15 minutos más vamos a verter una parte del pollo una parte no más y la otra la vamos a dejar para emplatar espero que le den me gusta chicos comenten compartan se suscriban me cuenten por favor cómo les fue por favor con mis ancocho o perdón ajiaco ya listo vamos a emplatar en su comentario por favor me dicen cómo les fue ponemos un poquito de pechuga agregamos crema de leche que se le da un sabor un toque especial y aguacate opcional listo ya tenemos listo para disfrutar este delicioso ajiaco colombiano espero que les guste lo preparen me cuenten se suscriban y nos vemos en la próxima chao chao